Hola gente, bienvenidos una vez más a Sonlo para Todos. Hoy te vamos a estar enseñando a hacer una batería hecha con una latita de gaseosa. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este experimento va a ser una latita, sal, cable, porque vamos a necesitar sacarle todo el cobre de adentro, un poco de agua, papel de cocina o servilleta de papel, y muchos colores. ¿Te acordás? No Marito, primero que ese chiste es malísimo, y segundo que es un chiste viejo que seguramente la gente no lo va a conocer porque es de un dibujo animado de nuestra infancia. Es verdad, últimamente la gente anda diciendo que no somos graciosos. La gente dice que vos no sos gracioso. Yo puedo ser gracioso si quiero. A ver, dale. A ver, dale porque papá. No nada más complicado. Bueno. Bien, vamos a hacer lo que sea que estállando acá. Y ya noส la escuela trasera. Sistirazo a 3 Jimena Bien, bueno. democracy y con eso que quiere demostrar que la gente tiene razón con la ayuda de un abrelatas lo primero que vamos a hacer es sacarle la tapa a la lata si sos menor pedirle ayuda a un adulto responsable después vamos a pasarle algo al borde de la lata para quitarle todo el filo así no nos cortamos cuando lo estemos manipulando ahora vamos a seguir necesitando la ayuda de un adulto vamos a tomar el cable y lo vamos a pelar con algún objeto filoso de alguna manera que le podamos sacar todo el cobre lo siguiente que vamos a hacer es tomar la cervelleta y hacer un rollo de esta forma y ahora con el alambre de cobre vamos a tener que envolver esto después tomamos otra servilleta y volvemos a envolver todo esta especie de canelón de servilleta y cobre que acabamos de hacer lo tenemos que hacer un tamaño que quepa en la lata y es importantísimo que el cobre no entre en contacto con ningún lugar de la lata aluminio tienen que estar independientes uno del otro el siguiente paso sería tomar la lata y hacer un orificio en la parte superior del borde que es donde vamos a conectar los cables a continuación vamos a poner tres cucharadas de sal dentro de la lata y ahora vamos a poner agua casi hasta el borde y por último vamos a tomar la servilleta con el cobre y la vamos a poner dentro del agua recuerden lo que ya hicimos que el cobre está sumación el agua no puede estar tocando la lata aunque no lo crean esto es una pila o batería y es capaz de producir energía la parte del cobre en este caso en la parte positiva y la parte del aluminio de lata en la parte negativa vamos a ver con nuestro tester qué voltaje nos está entregando esta pila casera por lo que se ve nos está entregando 0,5 volt aproximadamente a veces bajar 49 a veces sube a 41 esto significa que para poder alcanzar el voltaje de una batería o de una pila doble a necesitamos al menos tres o cuatro de estas porque las pilas tienen 1,5 son las más chiquitas vamos a armar algunas más y la vamos a poner en serie a ver si podemos jugar un poco con esto y ahora sólo nos quedaría conectarlas en serie para ponerlas en serie tenemos que poner del positivo que sería el cobre al negativo de la otra lata que sería el aluminio después nuevamente del positivo a la otra lata al aluminio después del positivo el cobre a la otra lata del aluminio y todo esto lo vamos a hacer usando cable y vamos a intentar prender primeramente un led y luego vamos a seguir jugando un poco más con esta pila así como está ya hicimos funcionar un led pero intentamos hacer funcionar el motor de nuestro auto ya habíamos grabado y todo y no funcionó no giró en realidad apenas se movía hay una manera de potenciar esta pila y es usando agua lavandina agua sanitaria o como le dicen en algunos países también cloro pero en realidad el cloro es mucho más concentrado el agua lavandina nosotros le decimos al cloro pero un poco más diluido y vamos a poner un poco en cada una de nuestras baterías vamos a ver si logramos hacer funcionar ya podemos hacer funcionar también el motor de nuestro auto ahora hay otro experimento más que podemos probar y es uno que hicimos hace bastantes como prender fuego usando una pila y papel aluminio será que este funciona lamentablemente el último de nuestros test no dio resultado aunque hubiese sido genial a ver puedo decir que logramos prender fuego usando papel aluminio y una batería hecha de latitas y ahora ustedes se estarán preguntando cómo es que esta pila funciona lo que hicimos principalmente acá fue crear una reacción química y esta reacción se produce con tres de todos estos elementos que utilizamos esos son el aluminio el agua y el oxígeno cuando se mezclan esas tres cosas se produce una reacción química que crea electricidad en este caso el cobre y la sal que pusimos en el agua no interfieren en esa reacción química ayudan pero no interfieren o sea se pueden reemplazar y se puede lograr el mismo efecto hay un montón de otras maneras de formar estos tipos de reacciones que generan electricidad lo hemos hecho ya en el canal usando monedas lo hemos hecho usando frutas hemos hecho varias y te lo voy a dejar a la lista de reproducción en la descripción del vídeo para que puedas pasar y puedas visitar todos los otros vídeos y recordar que si querés ver más vídeos como esto puedes entrar a la página de uno para todo chau chau y voy a estar dejando también como vídeo recomendado para que si no querés pasar por la lista de reproducción puedes visitar directamente ese vídeo vas a ir directo acordate que tenemos las tarjetas ahora que puedes visitar acá arriba y acá de este lado tengo la pila que hicimos usando monedas hicimos una linterna con una batería hecha con monedas papel aluminio y vinagre pasa por ahí que está muy interesante y acá abajo te voy a dejar un vídeo recomendado del canal de arte visual también pasar por ese vídeo porque ahí en ese canal hay muchísimas manualidades muchas cosas para ver incluso nosotros hemos estado de visita ya participando recordar dale like suscribirte al canal que ayuda mucho dejando tu comentario positivo no dejes que los haters y los trolls se adueñen de la caja de comentarios así que comentar si te gustó y nos vemos en el próximo vídeo chau chau